¿Qué pasa con la salud? A su corta edad tener esa situación, invitar a la juventud, a toda la gente a cuidarse de esta situación. Yo considero que necesitamos la salud, es lo primordial en este proceso y creo que sobre todas las cosas los médicos están aún tratando y también tiene que hacer el proceso de recuperación, de rehabilitación todavía y invitar también a la oración, a la población de Cotopaxi para que se sume en este proceso. Ella sigue participando en el proceso electoral, invitar igual a los amigos, vecinos, compañeros y también a quienes se ha solidarizado en este proceso. Ella se encuentra como candidata en tercer casillero dentro del movimiento SUMA y también esperamos el respaldo a ella en este proceso electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!